Hace cuatro años un rayo afectó uno de los árboles más representativos del parque principal del municipio, la secuoya. En ese entonces se dieron algunas recomendaciones que hasta el momento no se han realizado. Esas recomendaciones por parte de un experto que proporcionó Cornare deben cumplirse si se quiere garantizar la vida de este patrimonio natural del municipio. Hay que hacer hasta lo imposible por salvarlo. Ahí le pusimos unas inyecciones con un insecticida que es muy completo. Además tiene un fertilizante que le ayuda en la recuperación de raíces y la idea también era mirar el daño que le hizo el rayo a ver si lo podemos cerrar con unas varillas. Dentro de las recomendaciones que da este grupo de expertos se encuentra la de la ampliación de la jardinera donde se encuentra ubicado este árbol emblemático. Eso sí sería muy interesante que cuando se hacen estas modificaciones de los parques se asesoren muy bien de qué tienen y qué es más valioso. La idea sería con la oficina de planeación y todos los de aquí del municipio ampliarle la jardinera y resaltarlo como el árbol más importante del municipio. A raíz de la posibilidad de que el árbol se vea nuevamente afectado por un evento similar también se recomienda la pronta instalación de un pararrayos. Para el representante de la veeduría de las obras también hay intervenciones necesarias que no se han realizado. A raíz de eso nosotros unos compañeros decidimos formar una veeduría para estar pendientes del plan de acción que iban a tener hicieron. Zarima entonces logró crear un presupuesto alrededor de 21 millones de pesos para la limpieza del parque principal. Lo único que se ha cumplido ha sido como el primer tratamiento urgente que ha sido los anillos y la fertilización y con acerrín con colbón limpiaron y sellaron la herida también para que no ingresen parásitos ni hongos ni nada. Eso es lo único que se ha cumplido que lo hicieron se puede decir responsablemente muy rápido seguir insistiendo que se cumplan las recomendaciones de los expertos que sería la ampliación de la maceta y un pararrayos. Entre los 21 millones que le dije ahora que gastó Zarima y el municipio para limpieza del parque hubo un objetivo que era hacer un estudio y un diagnóstico de cómo estaba el árbol para poder crearle la maceta. Es decir, ese estudio ya debe existir, ya debe existir cuáles son las recomendaciones y qué se debe tener en cuenta para crear una maceta para nuestra secuoya. Un aspecto que preocupa a simple vista es que los anillos que se instalaron en ese momento y que permitieron que se recuperara, hoy cuatro años después están ejerciendo una fuerza tal que lo podrían terminar matando.